¡Suscríbete! ¡Mátalo! 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 no se muere no se ve que se baje vente para adelante vente para adelante no se paga no voy a grabar mi no voy a ver mi madre voy a dejarlo estático voy a dejarlo así es que yo quiero ver Se anda tranquilo Si Se anda tranquilo Si, se anda tranquilo La comprobación de lo todo este Pero una vez que en una vez Si se anda nervioso ¿Cuál es el titi? ¡Hago el titi! ¡Métalo! ¡Métalo! ¡Mátalo! ¡Métalo! ¡Hago titi! ¡Métalo! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Es como a un cristiano! ¡Nos vamos a poder bailar! ¡Dale la madre! ¡Dale! 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 ya lo tienes la guardia wey aguantalo aguantalo ya se canso ya se canso te he cambiado yo no mames yo tambien wey estoy temblando wey quiero ver a este cabron tranquilo ya se canso wey ya se canso wey ya esta canso dale la madre ya se canso tranquilo wey matalo dale la madre te la voy a dar yo no se canso yo tambien vamos tambien wey ya lo tiene ya lo tiene puro bailar este morro y tambien ya lo tiene ya lo tiene te van a caener ahi ya lo tiene Dale caso a tus entrenadores Güey, puro bailar a ese morro Dale la madre Dale la madre, güey Dale la madre Puro bailar a ese morro, mira, ya te está bailando Dale la madre, puro bailar Es como un cristiano pero en el bot, puro bailar Güey, porque estoy temblando Estoy temblando No sé, güey, del frío, güey No, güey, no estaba temblando Es tuyo, güey Dale la madre Dale la madre Dale, dale 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 Espéralo, espéralo, puro bailar Espéralo, te va a dar las margas Espéralo, espéralo, puro bailar Puro bailar Tranquilón, tranquilón Dale, güey Vamos, Cristian ¿Cómo ve esta pelea, señor? Dános una entrevista Dános una entrevista ¿Cómo ve esta pelea, señor? ¡Sí, señor pendejo, no pego! ¡Yo lo veo matado! ¿Qué opina usted, señor, de esta pelea? Pues que Pity's es muy bueno Y que el morro no sirve para nada Y que se la va a llevar Ya le dio las nalgas, señor Ya le dio las nalgas Güey, dale a la madre ¿Usted qué opina, señor? Este, güey ¿Qué opina, güey? ¿Qué opina, güey? ¿Mi silla? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ven, güey, ahí pate Dale, dale, güey Ya lo tienes, Cristian Ya lo tienes, güey Güey, sígueme así, no hay pedo, Cristian Bien, dale, dale Bien, dale, dale Tú puedes Ya te la dio Bien Güey, dale a la madre, cabrón ¡Dale la madre! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Cristian! ¡Es tuyo, Cristian! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡No se acabó! ¡Ya, güey! ¡No se acabó! ¡Ya! ¡No se acabó, señor! ¡Vamos, Chino! ¡Qué suerte con Chintis que a la verga le ganó! ¡Ese fue el tromelado! ¡Se la da! ¡Se la llevo! ¡Bien, güey! ¡Bien, igual de arriba! ¡Bueno, todo es malo! ¡Bien, ahorita, güey!